Ya no, ya no, ya no, ya no. Te propongo amarte tanto, si al quedarte me amas tú también, quédate aquí. Esta cara no. No, no, no. Ay, nos toca madrugar, o sea... Pero ella es perfecta. Mira la de ella. Mira la de ella, guami se va. Y después está ahí toda chorrida. Y yo... Siento la boca así Todo eso se me ha inyectado ¿Qué vio que tienes pensada? Me voy con su bolsita, mi cosa Hola, baby ¿Qué tal? Mira, está tu café, mi amor Muy bien Este... Yo me preparé literalmente Una ponchera de café Mami, te amas, ¿estás bien? Seguro que pagaba sobrepeso Te dije un poco de cosas, mami Te dije un poco de cosas ya porque me mandé en casa Ok Este... Te iba a decir algo, se me olvidó Ay, que no me gusta de Jami gordo Es que esta es la hora así como más rica para nosotros apapacharnos Porque sí, él sigue durmiendo con nosotros Y me encanta Y nosotras nos apapachamos Y yo le doy besos Yo me despido del amor Y me le meto aquí ¿Vas a dar un besito rapidito? No, no me lo voy a despidir No Lo hago en tu lugar por el teléfono Ah, bueno, eso sí Se despidió anoche Bueno, nos amamos Que no se ponga a llorar No No Son las... 5.40 ¿Qué es esto, mam? O sea, mi mamá lleva este bolso de mano Que pesa un montón Es que aquí lleva... No sé por qué pesa tanto, mamá ¿Será porque me diste muchas cosas? No sé, digo Digo, digo, digo Es que es porque... Tantas muñequitas que había antes de hacer Así hago aditivitas a comprar una con una silla No sé No sé Yo llevo esto ¿Pero no sale más? Y Gabriel dice que esa maleta pesa 100 libras, no puede ser No puede ser, no puede ser No, pero... Ya estuvo grande que ese Y no me dijo que pesaba... Y eso pesaba... ¿Pesaba pesa? Pesaba buchona, buchona, buchona Pero... Yo no sé por qué se pone así porque hay... Tiene aire Sí Ok, ya tenemos una hora aquí Y esto no lee el pasaporte de mi madre Ya Emparece el pasaporte con uno de los pasajeros Ya Ya no te quedas Ya no te quedas de mañana Un hombre Teo... Teolaita Te propongo a marcar tanto si al quedar Despídete de tu yerno Nos vemos pronto ya, si nos vemos en un par de meses No, si no Aquí cosa... El tiempo pasa volando A ver... A ver... Este ya parece que muelle Gracias. 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 Sí. Si no se monta, ya va a perder la entrada. O sea, se va a poder ir, pero luego no va a poder entrar en Estados Unidos otra vez. Me acaba de comprar una... Una parilla porque pensaba... Dios mío, miren esto por Dios, miren esto. Miren la cara, la cara... Miren este personaje. ¡Eeeeetoo! Miren eso. Siguiendose Pues Está súper linda Súper linda, mi amor El parrillero El parrillero Él llega mostrándome esto Y que mira, compré pancito porque le moja El choripán argentino Y llega Mostrando sus accesorios Y que Esto y que para limpiar la parrillera Esto para voltear Bueno, voy a hacerle café porque tiene hambre Y después voy a buscar a mi madre Mi mini bella, pues ya estoy en casa Ahí está mi madre, de vuelta Porque estoy tan buena A visitarla unos días más Sí, es que está aquí Mi Katy bella de la iglesia Que viene a visitarme Mi hija, mi Denise, mi amor Adoradora de la iglesia, canta hermoso Y me trajo un regalo Ella no debería estar aquí porque si no, no está recién nacida O sea, ¿tiene cuánto? Un mes Un mes Y me traje un regalo Ella no quería que yo grabara esto porque le da pena Pero yo tengo que tener un registro de esta hermosura Miren esta caja, por Dios No, no, no Es que no puedo Vamos a ver ¿Qué pasaste? Es muy grande ¿Qué es esto? Es un renado Es un renado Pero Pero Yo fui a llorar Yo la quería Dios te amo Mira Ambivity O sea, mira Yo la quería La ninja Super power O sea, no, no, no Esto es la Batidora Pero cualquier batidora Es la ninja Esto es Yo fui a su casa Y le digo Gordi, préstame una licuadora Para hacer el petero al bebé Y ella saca esta monstrua De licuadora Y yo Pero esto es demasiado Esto es espectacular Yo la quiero en mi vida Y ella me dijo Sí, es buenísima Y no sé qué Dime tú Dime tú Buenísimo Mira esto Denisse, te pasaste Dejame buscar a Gabriel Para que vea eso Lo que más me preocupa es eso Mi amor Mi amor Mi amor Ven para que veas El regalo con un trajero Se pasaron Gerardo, gracias Se pasaron Mira, Gerardo Es el que está haciendo Ahora toda la música The Wise O sea, todo el instrumental Eso es así Eso es como duro Y de paso Es el trompetista oficial De Marc Anthony O sea, de paso O cualquiera De Marc Anthony No, no, no Mira esto, mi amor Mira esto O sea Dime tú Guau, bendito Se pasó Es el licuador Es una bestia Es una bestia Ahora sí Me van a hacer Lo que Lo que Lo que Y que ahora Mira la que yo tenía Dale Para que te rías Es el próximo Lo que yo quiero comprar A ver Esto no tiene ni marca No Mira esto Por favor Me la botas O la llevas para el gozo Pero esto fue fiel ¿Esto es uno? Sí, pero por favor Mira esto ahora ¿Esto es lo que es? La voy a tener el recuerdo Lo fiel que es Dios Ay, no, no, no ¿Quién llegó? ¿Quién fue la última amiga? Hola Mi frase es bella Eh, eh, eh Ya sé lo que voy a hacer Voy a montar un kinder Aquí en la casa Oíste, mi amor Voy a montar un kinder Aquí en el jardín Ah Exacto Para que tú tengas espacio Para dar el campo El fútbol entero Sí, bien Es más Yo me preguntaba Si podemos jugar pelota Claro Claro Mira, Victoria Ellos están ahí En su mundo En su Mira, gordo ¿Qué tú haces? Es que ella tiene rato Saltando en la pelota Desde que ella sale al jardín Está ahí Mira, después de un año Muy bien, mi amor Y terminó armando Mira, está sonando O sea No encuentro mi teléfono No lo encuentro Detesto cuando se me pierde el teléfono ¡Eso! Nene, pero tú no estamos bailando Guaicito Y no, qué bello ¿Qué es el parrillero? El petalo No, pero eso yo me lo pongo A mí me gusta así Mira, y los pintaste Yo lo conocí viendo una obra en su restaurante Tiene que ver tu arte Un pintor aquí en la casa Durísimo Guau, yo no sabía que yo era pintor No me habías dicho, Katy Pero tú no me preguntas Pero... Ay, miren, Joa es artista ¿Y Joa qué hace? Porque ella quiere mucho Mucho arte O sea, miren esto Por Dios Ay, este me encanta Este me encanta Están los colores Ah, el pastor Piezas únicas, originales Ah, pues aquí en pantalla Le estoy dejando el Instagram Para que vayan Lo sigan Le den apoyo Y si quieren una pintura Lo contacten directamente Bam, bam, bam Amén, amén Amí, amén Amí, Viri Bella Lo que hemos comido hoy Es una cosa loca, loca, loca Y estoy demasiado feliz De presentarles Alguien muy especial para mí No es cualquier persona No, 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 no Es una madre espiritual En serio, amí, viri Escúchame bien Yo le oré a Dios Y yo le dije Señor Ponga en el corazón así Alguien que Tú quieras que sea como Una madre espiritual Para mí Porque yo tengo mi mamá Terrenal, tú sabes Pero una mamá espiritual Y cada vez que lloraba por eso El nombre de ella Era aquí Era Ceci, 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 Ceci Hasta que un día le escribí Y le dije Pastora Yo no sé si usted quiera Pero Dios A mí me puso en el corazón Que usted fuera mi mamá espiritual Y aquí está mi mamá espiritual No es fácil No es fácil Pero es un gozo Pero digamos así No es una preciosura Mi viri Por favor, coméntame acá abajo Dígame si esto no es un bombón Y de paso Es una mujer sabia Ustedes saben lo que es sabia Que uno le pide un consejo Y uno no va a escuchar Como que el consejo Que uno quiere escuchar Mira, escuchar el consejo De parte de Dios De parte de Dios Y pronto la vamos a tener En el canal Sí, sí La señora Epité Hablando de cositas así Sabes De sabiduría femenina Cómo tenemos que estar Nosotras las mujeres En el matrimonio Y mostrar vida Para que nos vaya bien Obedeciendo a Dios Obviamente Así que Ay, qué emoción Yo lo quiero Y bueno Katy está aquí con Sofía Haciéndole el moño Yo no sé Mi mamá está estresada No, yo estoy Reventada Ay, no, bebé No puede ser Ya yo no puedo comer Vamos a ver cómo está La situación aquí Hola Javi es el baterista En la iglesia Es tremendo Te lo digo Que la iglesia A mí está llena De puros talentos O sea, es una cosa Impresionante Y bueno Y bueno Yo a que te dije Que es pintor Mi francés Que es adorador En la iglesia O sea, canta espectacular Yo los amo De verdad que yo los amo Es como que Entre músicos Uno como que se atrae Es como que Vamos, el grupito De los músicos Muy bien, chicos Muy bien Bueno Ay, suegri, Biri Tofía, no Tienes zapatos Ven Y mi suegri, Biri Hizo un arroz Riquísimo ¿Verdad? Un rito cosa Miren Miren, miren Esta delicia Que hizo mi suegri, Biri Ven, ven, ven Pero bueno Voy a atender Mis invitados Y te vemos Rata A mí, Biri Bella Pues aquí ando Con mi mami Terminando de hacer Las últimas compras Que gracias a que No se pudo ir Pudimos comprar Unas cosas que hacían falta Como Off Y Baigón Baigón Para matar Moscas Cucarachas Y todas Todos esos insectos Este Pero no he grabado Porque de verdad que Sinceramente No he tenido ganas Sinceramente No he tenido ganas No quiero que mi mamá Se vaya Pero bueno Se tiene que ir Este Y sí Estaba como medio Bajoneada Mi mamá se va en la madrugada ¿A qué hora es que te sale tu vuelo? A las 6.55 Sale a las 6.55 Es decir que tiene que estar Como tipo Como a las 3.30 Por ahí En el aeropuerto Bueno Vamos para la casa Estoy cansada Cansada Acabamos de llegar Les voy a mostrar Un poquito Las cositas que compramos hoy Este Voy a empezar Por la tienda La tienda de un dólar Compré una cosita No sé Díganme si quieren Videitos de organización De la cocina Porque estoy pensando Meterme en El closet Donde está toda la comida Y así Y organizarlo Porque está hecho ¿Mamita? ¿Puedes poner aquí conmigo? Vente Sí Sí, vente Mi mamá está viendo Como si estuviese viendo Un programa de televisión Vente Vente aquí No Mami Vente aquí Vamos a mostrar Las cositas que compran Aquí Mami, ¿por qué está cerrado? Ok Este es mi ángulo Ajá Compramos estas cositas Que son para poner Que sí Pasta Ahí puedes poner Lo que tú quieras Cereal Entonces es buenísimo Porque te ahorras ¿Verdad? El poco de caja En la alacena Entonces esto lo pones así Y como que ocupa menos espacio ¿Ves? Porque es así como finito De estos compré tres Creo que me van a hacer falta Más Pero bueno Tú me vas a... Eso Mi mami es mi ayudada Sí, de estos compré tres Ay, mira Esto para mi sobrinita Esto Esto es de la tienda De un dólar Y aquí puedes colocarle Que sí juguito Puedes colocarle agua Y abajo Miren, es súper práctico Porque puedes colocar Que sí galletitas Entonces si va a salir Pues tiene sus galletitas ahí Y aguitas Y tantán Y es de mini De mini Qué lindo Compré estos platos Ay, no Pero no les voy a mostrar todo Porque Les voy a hacer un video especial Para el canal de belleza Sobre la tienda De un dólar Estos son los caramelos A camuela Ya entendí Todo cuesta un dólar Y tú dirás Ale, en serio Esto está súper cute Si tu perro se hace popó En la calle Tú agarras el popó Y fuego Dice Ocho O sea, ocho pilas A ver qué tal ¡Ulalá! Esto está ¡Wow! ¿Qué hará ese pato allí? O sea, escupí toda la bolsa Estoy demasiado enchilada Claro, yo tomo lo dejo aquí Ah, eso sí Bueno Esto es Jabón Ah, este jabón Así como en cápsula Eso se lo voy a llevar En la maleta ¿Pero cuántos traen? No sé Pero Yo compré eso Porque yo como en la caja baja Ahora hay cuatro Una lavadora Se acaba Trae cuatro cositas Para que andan los hermanos Jocando ¡Ay, un pelo! Bueno Esto Sí Gabriela Han dado todo el día Ola de limpieza profunda En su cuarto A ver Pásame ¿Eso? No, esto también va para El video de la tienda El dólar Pero miren esto 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 Mira que auxilia Mira, escúchenlo 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 ¡Me encanta! ¡Ay, Dios mío! Se dio un tortazo Bueno, este Ok Resulta Ya acontece Que ya Venezuela Va para cuántos días sin luz Bueno, no Ya llegó la luz Ok Pero la plaga Hay demasiada plaga Ahorita ya llegó la luz Esperemos que no se vuelva a ir Pero por si acaso Este Mi mamá se está llevando linterna Velas Un montón de cosas Y que hay demasiados insectos O sea, a mi sobrina se la están comiendo Viva los sacudos Y parece que es alérgica Entonces es peligroso Y bueno Compramos Off Este venía Dos por uno O sea, súper bien Este que es para niños y adultos Este lo va a usar mi sobrinita Baigón Bueno, así le llamamos en Venezuela Esto es para Para fumigar toda la casa Plagatox Y aquí le llaman citronella Citronella Repelente de mosquitos Así como en Como en espiral Y esto tú lo prendes Y se va quemando Y bueno, ya tú sabes lo que es a mí Unas colitas Para mi sobrin 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 Uñas Y es súper bueno Y bueno Esto De maquillaje Este lo compramos en la tienda Navarro Estaban a Dos dólares Creo A dos dólares ¿Y esto no es para algo? ¿Ah? ¿Cómo que esto no es para algo? Sirve para todo Eh... Sí, le compré Este a mi mamá Este es de la marca Pro Ah no LA Girl Este Es súper bueno Le compré Este color a mi mamá Que es el número Porcelana GC969 Que es el tono Que le va a ella Tómalo La verdad Y para mí Que yo tengo unas ojeras Súper macabras Súper horrible Compré este Que es súper amarillo Este es el número GC995 Y es el light yellow Es el más amarillo Y este que va arriba Bueno Compré estos dos Estos son súper buenos Se los recomiendo Y están a muy buen precio También compré Este Es como un gloss Para los labios Y es así En rojito Porque a veces Yo normalmente No lo maquillo Casi O sea lo maquillo Cuando es justo y necesario Pero cuando quiero andar así Como que bien Natural longa Me encaje todas mis pestañas Fastizas Y ajá Y me pongo casi un poquito De color en los labios Entonces lo que hice fue Que me compré este Y me compré este Que es un blush Como en barra Y también lo puedes usar En... Ay, ya va Déjame Mira que dice Que CVS farmacia Pero esto no lo compramos en CVS Esto lo compré en Navarro Que loquera Pero bueno Vamos a abrirlo Para que vean Cómo queda Esto Quiere agua Está cansado Quiere agua Aquí está Quiere agua No, no, no Está cansado Ay, no Eso no lo puedo abrir ¿Qué? Ok ¿Y qué entonces? El quiere alito No, no Se me pega Esto de Sabes El plástico Tengo electricidad Miren No sale el plástico Ok Bueno, entonces Es así Como en barra Entonces Te lo voy a colocar aquí Y también Es de la misma marca Blush De LaGear Y te puedes colocar Así Así Y te ves Natural Pero como que se ve mejor Cuando no tienes Base Ni polvo Ni nada Como que desliza mejor ¿Cómo así? Oye, Mibiri No puede ser Se llevaron preso Juan Guaidó De la Asamblea Nacional En el Limón Justo cuando estaba Deslizando Según la Asamblea De Ciudadanos Pero mientras Nosotros estábamos aquí Haciendo un reporte En Plaza Venezuela En la Torre del Semino Varios funcionarios De Semino Están rodeando En este momento Con armas largas Y nos piden Esa es una correcursal No, no, no No, no De Caracol De Caracol De Colonia De Caracol No puede ser Se lo llevan No sé Es que eso ya Se lo que nos dan la gana Eso El Semino A veces va por La autopista Y van a detener Y lo paran Y se lo llevan Oye Haga caso yo Yo no veo ninguna Tonticia No, yo tampoco Eso es mentira La gente es demasiado De verdad Mira Parece que Se está saboreando La plastilina esa Esto no se come Ay Dios mío Ok Amibir Yo me acabo de meter En Instagram En todas las cuentas Así que así Venezuela libre Venezuela lucha Venezuela todo En todas las cuentas Y no sale nada De la detención de Guaidó Así que Hasta que no salga Alguien así como que Importante Confirmando Que está detenido Pues uno no puede La gente también Eso me molesta ¿Sabes? Cuando mandan información Así que Que no está confirmada Y entonces Le ponen la cabeza A uno así como Ay no Ahorita me metí Y se está viendo Porque videos horribles No quiero ver nada O sea Hay gente que me insulta Y me dice No, para que tú no posteas nada Es que me deprimo O sea Es horrible Claro que he posteado Pero ¿Sabes? Es algo como que Yo no puedo hacer Más de ahí Más que orar ¿Sabes? O sea Nada gano Viendo lo que estoy viendo O sea Obviamente Repostear Para que todo el mundo Lo vea Por supuesto que sí Y lo he hecho Pero ¿Sabes? Verlo a cada ratito No es algo que Que me sume Emocionalmente O sea De verdad que me tumba Yo creo que Cualquier ser humano Que tenga sangre en las venas Ver lo que está pasando En En el mundo Ni siquiera Es en Venezuela Realmente en el mundo Es muy fuerte Pero bueno Me abre la cabeza Y todo Amigo Voy a esperar El lobo aquí Despídanse de mi madre Por segunda vez Vamos a ver Si mi madre Se llega a montar Mañana Me voy a montar En un avión Voy a Venezuela Esa es una actitud Tan positiva Que yo no entiendo O sea Vas a la boca del lobo Bueno mami Pero voy a ver A José A Sofía ¿Sabes? A Carmen Yo tengo el ¿Cómo es? El corazón Allá Aquí Allá Aquí Allá Aquí Pero yo les hice a mi mamá O sea Que uno pueda hablar Con inmigración Y decir Como que Le extienden el permiso Y te quedas Unos meses más No Pero ese Si el vuelo No sale Porque si ya Yo tengo el vuelo Entonces van a decir No pero si ya No pero tú puedes decir Que teme por tu vida Porque la cosa está muy fea Ya O sea Me pueden decir Bueno me vamos a darle Asilo político Y no vuelvamos para vencerlo Yo no puedo decir eso Mami Menos que ella Aprendita asilo No No Yo no quiero Que ella se malla Y ya vengo prontito Yo vengo rápido Es horrible Mami Y piénsalo bien A mí me escriben Por qué tu mamá No se queda contigo Por qué tu mamá Se va Si Venezuela está Demasiado fatal Pero es ella La que se quiere ir No hay forma O sea que si yo Me quedo aquí Definitivamente Es como que Yo me quedaba Ya en Venezuela Y no podía venir Más para acá No los puedo ver No los puedo ver Ustedes Ajá Entonces yo Mientras yo tenga visa Yo estoy bien Puedo ir para allá Puedo venir para acá Tranquilamente ¿Entiendes? ¿Estás segura de eso? No ¿Por qué? ¿Y si entras Y después no puedes salir? ¿Cómo así mami? Si yo tengo mi visa Todo Sí mami Pero en Cuba Después no dejamos salir Me voy para Colombia Me voy para otro país Y de otro país salgo No hay forma Me voy por la frontera Cruzo el río Por verlo a usted Soy capaz de todo Y que cruza el río Claro Sin comerte eso Bueno Despídelo a mi viris Bueno Nos vemos pronto A orar todas A mi viris Por eso Por mi mamá Por la gente de Venezuela Por todos los venezolanos Se las quiero mucho Muchos besitos Bye Chao Chao